Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Vivimos la seguridad ¿Cómo es posible no vivir sin Cristo? Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da seguridad Cristo rompe las cadenas Venga de la punta del sol Así es Cristo rompe las cadenas Y nos da seguridad ¿Cómo es posible de olvidarse en mi Jesús? Si en tu momento de mi vida Eres tú Venga de la punta del sol Venga de la punta del sol Así es ¿Cómo es posible de olvidarse en mi Jesús? ¿Cómo es posible de olvidarse en mi Jesús? Si en tu momento de mi vida Eres tú Me salvaste de la vida De la muerte ¿Cómo es posible de olvidarse en mi Jesús? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!